En un reconocido hotel capitalino se da una reunión con integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia. Aquí en BC Noticias le tenemos la nota. El día de hoy en un reconocido hotel capitalino se lleva a cabo una reunión de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia presidida por el diputado Oliverio García del Congreso de la República, que nos explica que se trataron dos temas importantes. Bueno, la reunión de hoy fue bastante importante. Se trataron dos propuestas, dos proyectos de ley sobre reformas a la Ley General de Antejuicios y reformas a la Ley de Amparo. Estos temas se entregan hoy a la Mesa de Seguridad, los integrantes, y en dos semanas nos traen todas sus observaciones para ya integrar y presentar las iniciativas del Congreso. El objetivo de esto es que veamos si todavía en el transcurso del mes de noviembre y diciembre podemos tener dictámenes favorables para que estas iniciativas puedan ser conocidas en la siguiente legislatura, en enero o febrero. En esta reunión también se tocó el tema muy importante como lo es el presupuesto del Ministerio Público, a lo cual el diputado Oliverio García menciona lo siguiente. Recibimos una información sobre el presupuesto del Ministerio Público y la Mesa de Seguridad y Justicia acordó apoyar este esfuerzo para ampliar la cobertura del Ministerio Público en los próximos cuatro años y al respecto se van a comunicar con los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República ya tiene dictamen favorable para la ley orgánica del Ministerio Público. Esa ya tiene, ya hay una iniciativa presentada, prácticamente ya hay una aprobación por parte de la Comisión de Legislación y esperamos que el día de mañana ya tengamos el dictamen aprobado y pueda ser firmado por los integrantes de la Comisión y entregado para que empiece sus trámites en el Congreso, en el Pleno del Congreso. La Corte Penal Internacional también presentó un informe sobre el Estatuto Roma ante esta Mesa Técnica de Seguridad y Justicia. Luego de eso recibimos una información por parte de una experta de la Corte Penal Internacional sobre la implementación del Estatuto Roma y adicionalmente nos dieron el informe sobre que ya prácticamente se concluyó el tema de la nueva ley de comisiones de postulación y que también en dos semanas será entregada ya oficialmente a la mesa. Es así como se lleva esta importante reunión de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia donde participó la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana, para tratar temas especiales de justicia y la falta del presupuesto al MP, lo cual se discutirá con la Comisión de Finanzas y de Moneda del Congreso de la República. ¡Gracias!